Adiós A ver, voy a estar con esto cotidiano Vamos a desecharlos No creo que me mate Ahora con la runa esta Aunque solo tengo una chance Con los hechizos estos O sea, con la mágica Estoy usando 20 días, mierda, tengo que activar este Fuera A ver, como esto Ah, no activé el este Claro Por eso me fallo el tema del Escribir, estaba acostumbrado al otro El activo Estoy más cerca del personaje Pero como que tengo más bajones de frames Como da la impresión Da la impresión de que tengo más bajones Tengo más bajones de frames Calla, escluso Se ve bien, se escucha Un saludo Un saludo Un saludo Aunque esto no quita mucho daño Lo peor que esto es mucho más rápido Tres veces Hijo de perro Aquí está un chingón Tres veces, hijo de perro Tres veces, hijo de perro Tres veces, hijo de perro Debería 간단amente que puedo Es un chorrozo. Me duele el culo. Pues habrá que ir con... Ya sé dónde está el estilo. Me he dejado cosas por aquí. Recuerdo dónde hay otra. Hay otra prisión aquí. Ah, sí se ve. Voy a ir por el fragmento. ¿Qué es esto? Creo que está aquí. Aquí está el fragmento. No sé si se lo doy. Debo dárselo. Es que lo que pasa después es duro. Lo que pasa después es duro. No. Me dio algo. No lo recuerdo. Lo que pasa después. No lo recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Oye. ¡Suscríbete! Es una línea recta. Ya está. Demasiado lento. Se nota un poco la velocidad, creo. Vamos a dar la impresión de que se nota. ¿Y este? Una cueva. Pero justo aquí. ¿Puedo ir aquí? Ah, puedo pelear con el este. Con el este y... Con el genético de la apocalipsis. Hijo de perro. Oh, no sé hablar. Hijo de perro. Escuchan los carabajos. Aquí veis. 200 días. Se fue, hijo de perro. Ah. No, puta madre. No me daba nada. Ah, chupador. Me pudo ir hasta que leo. La puta esta. Las putas bellestas. Mira la puta. No me pudo ir. Aún no puedo ir al... Al meter entre los gigantes, eso sí. Estar muy lejos. El poder ir a la vida. No me pudo ir. O hueca. No te pude ir. No me pude ir. Me pude ir. La mola. Nosotras, me pude ir. Gracias por ver el video. No veo nada, no veo nada de las putillas. No veo dos putillas aquí, no creo poder contra dos. Me siguen. No son muy hábiles, pues lo que veo. ¿Qué es esto? 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 No sé si puedo llegar, no lo voy a recibir. Creo que no está muy lejos. Creo que tendré que ir con Rodan. Y luego Nocron. ¿Eso dónde debería ir realmente? Nocron, qué nombre de puta madre. Nocron de Forgotten City. Otra más. Aquí está el putas. Puedes darle un vistazo. Me encanta este hijo de puta. No podemos ser amigos. No podemos ser amigos. Mierda. No. 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 Que palote. No. Que palote. Tan... Tan palote. ¿Qué es eso? Como Mikela y... Este contributing. ¡Mierda! Utilizan el mismo bebelado. Decían que esto era Miquela, también. ¿Eres Miquela, Margit? ¿Morgut? ¿Margit? ¿Cómo se mueve el otro? La voy a destruir. Me voy a callar la boca. Me parece que hablar con su bastante recurso cerebral. ¡Ayúdame! ¡Ah, qué colita! ¡Hijo de puta! Deja de hacer eso. Se me acaban los frascos. Hablando de frascos, no puedo poner más. ¡Ah, me diste! ¡Ah, me diste! ¡Ah! ¡Ah, me diste! ¡Ah! Casi no estoy usando esto. No tengo. Es que no tengo. El de stamina me da un poco igual. Eso es más para farmear armas. Así que el juego realmente contempla que es farmear almas. Es más fácil usar... ¡Dios! ¿Qué me pasa? Usar chat en gila. Acuestas a hacer lo mismo. ¡Oh! Acuestas a hacer algo aburrido. Mejor hacerlo bien. Muy rápido. Se acabó. Te voy a ver con el multillo. Espera, tú también tienes el multillo. Me voy a sacar cuando lo sepas. No, tú también tienes un gran voz. No a escribir. ¿Por qué me da escribir? No, yo no puedo hacerlo bien. ¿Por qué me da escribir eso? No, no puedo hacerlo bien. No, no puedo hacerlo bien. No. No puedo hacerlo bien. ¿Por qué me da escribir eso? Yo también tengo uno Oh, se me acabó Eventualmente tendré que ponerlo en una semana Oh puta Mierda, el puto te jenó Ah, creo que me daba tiempo Me encanta este hijo de puta Mierda, el puto te jenó No 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 mojó Indivine el timing Estoy bien, solo puedo Tengo bastantes cosas que le voy a beneficiar La cabeza Hijo de puta Oh, hijo de puta, me lo hiciste, cabrón Que pasión Que pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Vas desnudo, cabrón? ¡Oh, hijo de puta! ¡Me stonió allí! No es que... Como que no me... Como que no le... No te viene el input cuando lo presionó Notarlo demasiado Pero se supone que con el mínimo toque debería notarlo ¡¿Qué pasa? Llega el ritmo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué puerta tan grande? ¿Qué es lo que pasó aquí? Mierda El cráter que ha creado esto No son tan contentos ríos. ¿Quién los lanzó? ¿Qué es lo que pasó? Falle. Melina quiere ir a esa, pero no la dejaría. Veintiocho. Veintiocho que debería usar de una más. Cuarentena. Seguir. Seguir, seguir. En el medio de ver, no la dejarlo. No estoy en cuenta de los ramas todo el reto Creo que voy a ser el mod esto Mejor si te les da el mod Máximo estaminado, 98 A ver, ¿qué pasó aquí? Ya está Mejor si te les da el mod A ver, ok, voy a matar el corrupto No tengo ni idea, me voy a instaqiliar Un flechazo No tengo ni idea, me voy a instaqiliar No tengo ni idea, me voy a instaqiliar ¿Pero víctor? ¿L Sé un montón de prensa Rússes? No. No. Las rugas te las puedo comprar, aquí estoy aquí. Estos por qué son, y estos, quinientos, infinitos. Me debes dejar a Malenia viva para el DLC, a ver si hay algún día algo extra. Quería dejar a Rodan, pero tengo que ir a Anokron. ¿Y este pedazo? Una serpiente babosa. Son colaboras. Vingate cristaltear. Vingate cristaltear. Hay un dash. Que es aéreo, creo recordar. Nunca lo llegué a probar, voy a darle un vistazo. A ver qué tal va. Me deben mantener el culo por algún motivo. No me mates. No, no sé siquiera, no sé siquiera. Es. No, no sé siquiera. Oye, ¿qué un saludo? No, no, no creo. Oh shit Oh rapidísimo esta mierda Pero lo que gasta me dio la puta ¿Qué es eso? 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 Estoy half y este es el otro half. Este es el steady restaurant. ¿Me sirve algo? Diría que no me sirve. Está el camarón mero aquí. Voy a morir. Voy a morir. Esto es el especial análogo, ¿no? Ahí está. Tengo la cara de... del putas. Como las putas risas están expandiéndola. Se lo hizo a tu amigo. Gratly. Physical damage and evivision. Es mejor esto. Te voy a comprar más. Infinitos, tal vez. Sonidos. 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 Debería comprárselos todos. Oh. Número head. Estar it. Puedo tener 66. Tengo 33. A ver, os damos todos. Todos a compraros. A ver, os damos a compraros. A ver si no A ver si no A ver si no Es como el compas Es como el compas y 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 Es aquel lado, maldito sea. ¡Me caigo! ¡La vida que tienen estos cabrones! ¡Ah, hijo de perra! Me dio el otro chingado. ¿Cómo disparo la flecha allí, puto? Tiene sentido. Voy a poder meterle a la puto. Tiene 15.000 árboles. Me los gasté. Voy a ponerlas. Son tres putos. Son tres putos. ¡No, mamá! Es que se te gasta demasiado. Y si no te mato, no, si no, voy a estar chupando la pinga. Y si no, voy a estar chupando la pinga. Y si no, voy a estar chupando la pinga. Y si no, voy a estar chupando la pinga. ¡Hijos de puta! ¡Muere! ¡Soy un hijo de puta! Me lo estoy matando. ¡Ay, él sí me va a matar! ¡Oh! ¡Oh! Estoy aquí liado, mire la puta. Tengo que estar más cerca. No me dejes pasar. Hijo de puta. Tengo que ir con el otro. Me da el este. Esto me cuenta como ataque cargado. Tengo que ir con el otro. 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 estos seres de verdad hemos especial drought, que no lo consumen por muy humanos buscan o Hola, no me matas. Oh, tiene movida. No hay una vira así, aquí cerca, está justo adentro, ¿no? Si no puedo con este, difícil de que puedo con el otro. No hay una vira así, pero no hay una vira así. 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 Siguen bajando los ramos un montón. No hay una vira así. 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 El pecado es así. La verdad, la locura. La arancía. Es un caro reújante. No hay una vira así. ¡Muy! 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 ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Dale, daré tu recompensa! ¡Muy, por favor! ¡Tiene todo tu trabajo! ¡Es un trabajo excelente! ¡Incrito! ¡No es una mentira! ¡Increíble! El momento parece que se va a empezar. El esquema que prometí es que se revela muy breve. No te llamo. Me desasco. Te notaría. No me puedo. Desde su puta madre. A ver esto. Tenía listo, ¿no? Oh, Jura. No hablaba con Jura. Se quedó en la Academia. Se debe haber quedado en la Academia. Es esto. Parry. ¿Puede ser Parry? Con el Caestus. Puede ser Parry con el Caestus. Puedo ser Parry, hijo de puta. Oh, esto puede estar... interesante. Pero no hay muchos enemigos a los que les puedo hacer Parry o si. Al cabo, yo creo que no puedo. Wow, está brutal. Eso es todo. Y funciona. Un saludo. No. 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 Oh, ¿y puedo hacer esto? A ver, lol, no está mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver Tú destruas ¡Morre! ¡Morre! ¿No estás muriendo? Parece que me da el hijo de puta ¡Mierda! Es muy confuso esta mierda Encontré el micro cada vez que hago esta basura Me da la impresión de que me da No le veo nada al hijo de puta Ah, no hay una de esta aquí cerca De la botonada Tal vez la que está abajo Pero no era una cueva, no cae aquí Hay un viento Hay un viento Quiero ver si puedo usar el hechizo este No hay un viento como no se llenaba ¿Tú no le creabas? Oh, no puede ser así No puede ser así en los lados No tiene por qué ser Despierta Oh, no puede ser Que grando tú Oh ¿Por qué no pones o no? Quitas mucho al líder de mi jardín Yo estoy aquí Tendré que cultivarlo Recuerden que he estado del otro lado Si tienes que hacer esto Entiendo que hay un ataque así arriba O sea, puede ser un ataque en salto Intentarlo, a ver qué tal Pero no consume más Esta mierda no tenía truco ¿Cuál consume más? ¿Cuál consume más? 6, 3, consumen menos Es mejor esto Realmente Hay un montón de estas piedras Mierda, creí que le mataba antes Algo No es un montón de estas piedras En el final siempre utilicen los apotechismos ¿Qué es esto? Epitrafo Tendré que ver uno super grande para que estuve Fuck Six Oh Fuck Mierda Ah hijo de puta Mierda Mierda También recibe mucho mas daño ¿Dónde están? ¿Dónde están los gigantes? Ah ya no aparecen Hijo de puta Ah maricón Tengo que destruir Tengo que destruir Tengo que destruir puta Hijo de perra Tengo que destruir Tengo que destruir el culo Ah 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 ¿Qué es eso? ¡Hijo de puta! 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 ¡Parece que me da esta mierda! ¡Parece que me da esta mierda! ¡Parece que me da esta mierda! ¡Hijo de puta! ¡Parece que me da esta mierda! ¡Hijo de puta! 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 con la rueda ¿Cuántos da? ¿Alguno? No se le está alterando Lo escribí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, pensé que lo había esquivado Hijo de puta Es aleatorio el puto meteorito Es muy molesto que no ve a ninguno No ve a un solo puto meteorito Cuando en el otro puto eran teledirigidos Mierda, creo que lo había esquivado No está mal esto Sería Podría funcionar, es diferente No tengo nada más Que me leve el dueño Las carnes Ah, no estoy usando el otro palo O del Lusat Oh, te destruí Soy un hijo de puta de 5 caras No sé No sé, es que es liso Con la rueda puedo hacer esto No quiero estar hasta arriba Ah, no Ah, no Son 60 Ah, no Pero ya los tengo Es que tampoco quiero depender de las ruedas Quiero tenerlo todo Clean Super clean No Ah, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo puedo usarlo! Realmente Los hijos de puta no me dan su juro yo tenía otro tambien, 18 de arcano 803 loots 3 loots la puta madre, 3 no sé cuánto está, está un cajón está 59, 58 No puedo ver mi nariz, es increíble Quiero quitarme esta puta máscara Ah, mierda, está también La puta máscara de mierda Me gusta Ah, mierda Y la puta máscara No, esta la granita No, hay una granita No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no que se supone que son albinógricos aquí están un chingo y son teledirigidos y me dan las putas 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 Arriba. Es como un parry esto casi. Hay algo arriba. Quitan a un chingo. Oh, no hay strugia. Joder puta. No hay strugia. 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 Me muero. Se caigo desde allí. Un perfumista. 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 Están todos malos, están todos diéseos. Eh, no me cuesta este. ¿Y otras? No, no me cuesta. Compré otro. Qué pelote. Esto es de una película. Lo estaba viendo. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. Miren el púlpter, 10. Están muy mal aquí todos. ¿Qué les pasa? No me gusta tomar esa cosa. No recuerdo si me traba algo. No recuerdo que sí, eso sí. No está a su canción. ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, desde aquí... Oh, desde su puta madre chingada. Dejalo pasar Ah, perdí el destino No puedo usarlo Ah, habrá un montón de putadas aquí Ah, habrá un montón de putas 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 Oh Ah 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 Oh, aquí están un chingo. ¡Ah, puto! El alcance que tiene, hijo de perra. Paige. Paige, está bien. ¿Me siguieron hasta aquí, cabrones? Se les he dejado vivir. Ok, bajando. Los putos bardos. Puedo morir desde aquí. Esta zona no es mi zona. Voy a tener que pasar con un hijo de puta. Adiós. Mierda. Hay un montón de gente aquí. No me la metas por el culo. A la puta madre. Hijo de perra. Déjame. Tengo miedo. No. Voy a matar. Voy a perder las almas. Sí. Es por aquí. Estoy cerca. Creo. Te puedo destruir, cabrón. Ay, mierda. Te puedo. Tengo que ser la máscara fea. Tengo tiempo de destruir con esto. ¿Tengo tiempo de destruir con esto? ¡Oh! Casi Quiero tener los 60 niveles por el cuadrado ¿Lo han visto? Me llevo la puta Me llevo la puta ¿This no te crees? Si ¡Oh, qué sorprendo! ¡Oh, hijo de perro! ¿Cuál es el rollo el hacer? Es que me la van a destruir el culo por aquí Todavía no estoy cerca del árbol Volveré No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde estoy? Me va a tirar Es enorme, esta mierda Esto es un dragón Está molestando ¿Qué estás haciendo? Esto es un dragón Esto es un dragón Esto es un dragón Ah, no, un caballero No puedo encontrar estos putos Hijo de perra Qué susto, cabrón Esto es un dragón Esto es un dragón Esto es un dragón Puro dos, cincuenta y dos Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? Mierda, era al otro lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguno vará? ¿Aló? ¿Aló? esto ¿Me puedo resurgir de legal ya? Imagino que no. Oh, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? La base de la tierra. Aquí, y así, voy a desplazar. Adiós, voy a dejar. Torrin, deseo que te hubiera volado. Quería hablar contigo. Como suelo ver capillas por ahí. Suelto un poco de texto. 31, 780. ¿Cuántos tengo? ¿Puedo ir por aquí? Oh, ¿puedo ir por el este? A ver, voy a ir por el... Aquí hay una movida. Oh, ya puede... No, ya no puede venir. No tengo el hechizo. Está justo después de esto. Dame tu túnica. ¿Me la das tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esa mierda? Ah, hijo de perro. Es como un parry esta mierda. Hombre, no. Pero siempre hay un efecto de perro. ¿Vale? No cambia. Oye, no cambiaré lo parry. ¿Quiere vas a roper o parros? ¿De perro. ¿De perros? Guad. Me gusta el guad. el veneno, no he encontrado el veneno aunque bueno tiene más efecto este hijo de puta no podéis poner un destaque un estatus de maricado tengo que dormir todo el bueno oh, no te puedo decir porri mierda, no sé el timing oh, que buen arma ¿puedo hacer eso? me da esta arma no te puedo decir porri casi me matas a alguien ah, no puedo a ver, tienes mucha ayuda está bien que use un poco de esto oh, en el pechito y ahora en la callita es enorme y tú no eres es el que quería al final es mejor el otro oh, ya puedo ir por el otro cabrón y no me dio su arma moré oh, ya tengo nada más Dios, yo quiero hacer eso solo puedo hacer esto no me dan sus armas están por ateles ritual shield, talismán como shield, como talismán no puedo levantar el coño aquí no me dan sus túnicas no me dan sus túnicas creo que había uno rojo en el unos picos nevados ya puedo ir por el segundo dash creo creo que puedo matarlo no puedo usarlo no puedo usarlo strong 12 es exactamente lo mismo Son los siete movimientos, pero son diferentes, son dos volatas, no están mal, me gustan, podré llevarlos, cuadran con mi personalidad destructiva. Mi túnica, me da una túnica roja increíble, no sé dónde, ah, dame el dash, oh, espera, dame el superdash, quiero el super mega destrozo con los dash. Te voy a destruir hijo de puta, es imposible que tú me destruyas. Seventisito. Voy a poner un poco de defensa, no están en dueños. Ah, no me puse listo. Voy a necesitar. Muy bien, muy bien. Ya estoy aquí. Voy a poner un poco de defensa. Que se veis. Muy bien. Oh, no No te moriste Mierda Fuck me Dios No estoy usando magias Me dejo dos Me linka por el culo el cabrón Ah, fuck me Me veo Está lloviendo No le hago nada al puto caballo Si no tengo la mierda esta Que me hace el daño No le hago nada al puto caballo Me mata siempre ese puto ataque en arco Creo que le destruiría ¿Cómo le destruyo? ¿Cómo le destruiría? ¿Trescientos? ¿Tú? 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 pero la brima no me tocó ah no digo y a la puta se acabó el efecto eso mal todo y se mal todo yo creo que es el cobrón no funcionó la chinga pero y 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 no me va a dejar mierda no le escribe se me acaban las putas runas hijo de perra eso no lo había hecho antes maricón hijo de perra me leyó la mente estos cinco putas niveles deben estar todas las putas runas esta mierda llega desde aquí no esta mierda llega desde aquí esta mierda llega desde aquí muere oh hijo de perra muere hijo de puta no 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 Yo sé que esto es una puta Oh Oh, te maté Ahí está 80, mierda, está durísimo la puta magia Hijo de puta Bueno, esto era lo que quería Ah, tengo más Tengo la estatua de Godfrey No lo me sabes O sí No Requería una basura Quiero subir cuatro niveles de cualquiera Oh, 33 Y con este ya no puedo Ahí está Nice Es muy feo Vero conmigo Esto Es que no puedo con este hijo de perro Dos horas Dos horas Dos horas Dos horas Gracias. Gracias. Ah, hijo de puta. Tenía los noctivos. Hijo de puta. ¿Cómo le destruyo al maricón? No se baja del caballo. Ah, tenía la runa activa. Ah, chingada. 58. Me faltan dos niveles. Me lleva la putona. Con el alma de este hijo de puta. ¿Qué? Oh. Gracias por ver el video. 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 No puedo. 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 Quieres morirte, puta madre Ah, puta madre Yo creí servir esta pelea, pero esta puta zorra, miro te eno Puta madre Ah, puta madre ¿Quieres moverte, maricón? Ahora se mueve la zorra Chupar, puta Hijo de perra, puta Ahora voy a ir por esto Hijo de puta Mierda Hijo de puta, no se ha dejado a matar Eh, 55 Falta otro level No se ha dejado a matar No se ha dejado a matar No se ha dejado a matar Todo esto requieren feo ¿No? ¿Quién es la venta de atrás? Mejor que iría a escala O Un puto nivel Tendrán que ser metros y dos Tres detalles, imbécil, oh, se me olvidaba Mierda O Tres detalles 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 No, 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 no. No, puta zorra, asquerosa. Son una puta mierda estos putos. Dale, maricón. Dejas pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta. No! Ah. Están bien duros los putos. Puto, creo que funcionaria. Puto, creo que funcionaria. No, 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 no. algo me releverá Hijo de puta Hijo de puta Chúpala Yorak Yorak Yuron Ahí está, no lo voy Tiene que verlo, no lo voy a esconderlo ¿Qué es la destrucción? ¿Qué es la destrucción? ¿Qué es la destrucción? Sí, he estado atrapando a Eleonora por bastante tiempo Ella es la morta de todos los dedos Ella ha sentido muchos en la mano de la vieja Pero, en spite de su desesperación de la sangre Eleonora es una noche orgullosa Si ella se espera para ti, no penses dos veces Debes huir No hay tucos y la disperación de su dolor Si a la camino, tal vez se vamos a reunirnos Si a la de los que se va a encontrar A la de los que se va a encontrar Si a la de los que se va a encontrar Ok Aquí aparece la otra. Oh, espera, tendría que hablar con la otra. Debo hablar con la otra mejor. Creo que no perderá la quest. Esta es diferente. Esta quest es una de las que no hice. No, no soy de al lado. Oh, si me quedo hasta el mascaro. Es que es muy feo. Oh, mierda. Tengo que seguir arriba. No. No me falta mucho. Es una de las que me quedo. No, no. ¿Qué es eso? ¡Ah! Aquí está. Estás cambiando un sequestro. Ahora no es necesario poder haberlo. ¿Tú no se nos gustó? ¡Tú no se nos gustó! ¡Tú no se nos gustó! ¡Tú no se 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 gustó! ¡Mas palabras de los dos dedos no se confió. ¡Nos acerco! ¡Cuando el reino de la roca se desfazó, los dos dedos se desfazó, ¡se desfazó! ¡Eres malas! ¡Eso es el punto que... ¡Oh! ¡Tú no se gustó! 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 Se supone que ahora se puede hacer esto. ¡Que no se gustó! Tendré que buscarlo. ¿Dónde lo uso? ¿En mi culo? No puedo usarlo. No se. No se puede. Hija de puta. No se, la buscaré. Esto es muy raro de alguna otra misión. Recogí la letra. O sea, la letra. La carta. Serpent, Bold, Blade. ¿Qué? Justo. La ardera se le bendiga, pero fue demasiado muy contento. Los ardercados fueron presionados como los guardadores. Nuestro señor. Está indigente. Si la ardera se lea, entonces estamos dispuestos a levantar la bana de resistencia. Nosotros en la Volcano Manor, bajo el señor Rikard, hemos tomado sin restos hasta que se terminan. Si sigues este camino heróico, un día el Señor te verá. Los visitantes con nuestros campeones siempre son un espectáculo. No puede venir un día... Si... No puede venir un día a... Si sigues este camino, no puede venir un día a... Red Glitter... Juno Hoslow, Knight of Blood... Juno Hoslow, esta es la chica de... La hermana de este... ¿O era la sirviente? Juno Hoslow, el... Él, es un chico. Monta en top, el de Giant. Fa interés de Mars con Jermet. Por esta locación. Hasta su puta madre. Todavía no puede llegar aquí. Si... 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 O... Es un... Es un hinto. Es un hint. Un hint. Como se traduce el español. De que hay algo que cubre en el tuono. ¿Later to Burnley? ¿Qué dices? Hijo de puta Bargram, de Rey Ragnarol, el Red Sorcerer del Halen ¿Qué dices? ¿Qué hombre puede encontrar en el capital de Flint? ¿Qué es la capital de Flint? ¿Nos quieres encontrar en el capital de Flint? ¿Estás aún vivo? ¿Y el hostloop de aquí? ¿Y el hostloop? ¿Qué estás haciendo para eso? ¡Hijo de puta! El hostloop siempre son buenas noticias. Great Hornet Tragot. ¡Hijo de puta! 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 Te lo he hecho. Te lo he hecho.